Andor Roniel, tú sabes que esta noche tú te vas conmigo nena, no te hagas Ella está buscando que yo le dé duro, que la castigue pero en lo oscuro Me estás calentando, te sigues pegando y con esa cintura tú me estás tentando Ella está buscando que yo le dé duro, que la castigue pero en lo oscuro Mike, tú dime cuándo, que yo le caigo, tú andas al garete y yo ando rebuleando Alócate, suéltate conmigo Mike y rompe esta pista, tírate de espalda como si fueres solcista Estás lista, chamaquita de revista, tú lo que estás buscando es que te faltas en la quinta Nerviosa, ella me dice que no se pone, tiene posiciones en diferentes direcciones Sus acciones, solo tiene soluciones, cuando este nene viene y se lo pone Si tuviera como lo hace, ella coquetea con clase Pero no quiere que la embaracen, quiere que le den duro Pero sin romance, ella mantiene su distancia con tal de no acostumbrarse Y si la ves en Snap o la ves por Facebook, la tip está guía, siempre un nuevo look Ella está bien montada, en el carro anda full, entonces dime tú Ella está buscando que yo le dé duro, que la castigue pero en lo oscuro Mike, tú dime cuándo que yo le caigo, tú andas al garete y yo ando rebuleando Ella anda al garete, pero tiene tremendo piquete Y allá atrás tiene un gran paquete, pero no la moleste Porque sabe trastear los juguetes y ella siempre anda con un combete Muchachita fina, Michael Kors, VIP sin fila No nació pa' los tiempos de fila, Versace y Gucci Así fue que la criaron y ahora todas las envidian en el vecindario Ella solo usa lo que se supone, trajes de Versace, es lo que se pone Ella es adicta, le doy si se pone, pero ella quiere que le dé sin protecciones Ella solo usa lo que se supone, trajes de Versace, es lo que se pone Ella es adicta, le doy si se pone, pero ella quiere que le dé sin protecciones Y si la ves en Snap o la ves por Facebook, la tipe está guía, siempre es un nuevo look Ella está bien montada, en el carro anda full, entonces dime tú Y si la ves en Snap o la ves por Facebook, la tipe está guía, siempre es un nuevo look Ella está bien montada, en el carro anda full, entonces dime tú Ella está buscando que yo le dé duro, que la castigue, pero en lo oscuro Me estás calentando, te sigues pegando y con esa cintura tú me estás tentando Ella está buscando que yo le dé duro, que la castigue, pero en lo oscuro Mike, tú dime cuándo, que yo le caigo Tú andas al garete y yo ando rebuleando Johnny Boy Si ella anda al garete y yo ando rebuleando Tú sabes que por ley se tiene que formar algo Sabes que siempre nos guiamos Andor Roniel Genius Ha 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 Gracias.